Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video en Instagram. Hoy les pregunté si querían que le hiciera un mini haul del Dollar Tree, me dijeron que sí, entonces lo voy a hacer bien rapidito. Aquí tengo a Lauren, como siempre mi ayudante. Lo que pasa es que hoy las gemelas tuvieron la cita del dentista, la primera cita, de hecho ella también, saqué cita para las tres porque para mí es más fácil sacar el mismo día, la misma hora, más o menos las tres juntas, que ir un día con una, al final tengo que llevar a todo el mundo. Al final siempre tengo que ir con todas las niñas, todas las consultas porque no tengo quien me las cuide. Aquí en YouTube no se lo he dicho, pero en Instagram sí se los puse. También la tina de mi baño la cambié porque tenía como un crack, una rajadurita abajo, entonces no podía tomar baños porque podía como liquear, como botear un poquito de agua para la madera, como para el piso y eso sí es bien malo. Entonces, como estaba rota, tuvimos que cambiarla. Cuando la cambiaron, como rompieron la pared, como que cogió polvo y quería ir al Dollar Tree a comprar un despolvador como para quitar el polvo de las paredes y eso, que a eso fue a lo que fui a buscar. Mírenlo aquí. Es bien barato en el Dollar Tree. Obviamente, un dólar. Entonces, como es como desechable, vamos a decir. Espérate mismo. Como que lo usas y lo puedes botar y por un dólar, creo que Walmart o otros lugares las tiene más caro. Entonces, fui a eso específicamente. Cuando venía para acá del dentista, ya era como la hora de almuerzo. Era un poquito tarde y estaba hablando con mi esposo. Le digo por teléfono, tengo que entrar al dólar. Pero el dólar de donde vivo es bien pequeño. Entonces, cuando estoy en un semáforo, una luz parqueada, esperando a que pusieran la luz verde. Cuando miro para el lado, veo una tienda inmensamente grande que dice Dollar Tree. Me fijé porque hay muchos tipos de dólar en este país. Entonces, hay Dollar Tree, hay Dollar General, Family Dollar. Hay como tres tipos, pero el Dollar Tree es la que venden a dólar las cosas. Y me fijé bien. Y cuando entramos, la tienda es tres veces mayor que la de aquí. Bueno, y mi ayudante se fue. Entonces, lo empezaré sola. Como les dije, lo que fui a buscar fue esto. Como algo para desempolvar. Esto fue lo único, más o menos, que vi. Pero al ver la tienda, que era grandísima, dije, bueno, siempre me hace falta algo. Entonces, di una vuelta por la tienda y encontré estos paquetes de pañales. Yo no sabía que venían así. Por lo menos, en el dólar de aquí no lo venden. Es la talla 6, las que están usando ellas. Y trae cuatro pañales. Entonces, los voy a probar aquí en la casa a ver si son muy duros, cómo les queda. Porque es mejor tenerlos así en la mochila de la pañalera, en la diaper bag, que tenerlos abiertos como ya los tengo. Me parece que pensé que eran guay, pero no. Son pañales, entonces, sí, por un dólar cuatro no son más baratos. Pero vamos a ver cómo me salen. Como ustedes saben, siempre estoy organizando y recogiendo la ropa de las niñas, de Lauren para las gemelas. Entonces, siempre necesito ganchos, percheros. Vienen seis por un dólar. No son la mejor calidad, pero me encantan. Yo compré estos. Guantes. A mí no me pueden faltar los guantes para fregar porque se me parten mucho las uñas y las manos se me despejan muchísimo, muchísimo. Tampoco me puede faltar esto para fregar. Quizás no es la mejor calidad, pero igual yo las cambio a semanal. Entonces, vienen tres por un dólar. Usualmente no compro maquillaje en el dólar, pero vi estas sombritas que me encantaron. Los colores son como tonos cafecitos, carmelitas, les decimos los cubanos. Y este como más moradito, me encantó. No tenía estos tonos, entonces, sí, un dólar cada uno. Compré estas toallitas también, nunca las había visto en el dólar de aquí. Creo que no las venden. Es que este dólar es demasiado pequeño. Compré Huggies y esta marca. Vamos a ver cuál de las dos está mejor para tener en la pañalera. Compré dos paquetes de máscaras porque las mías se han roto todas por un dólar. Aunque creo que ya están vacunando aquí en el condado que vivo. Vamos a ver si me pongo la vacuna o no. Compré unas toallitas desinfectantes para como pasarle alcohol, que ellas siempre están comiendo. Esto, imagínate, es para tenerla en la pañalera. No solamente por el virus, pero hay muchos otros virus andando, ustedes saben. Entonces se le puede limpiar como las cositas que ellas tocan y eso. Lauren está en esa edad que agarra juguetes y agarró esto. Es un rompecabezas de PJ Masks, que a ella le encantan los rompecabezas. Pasando por la parte de como de moños y eso, vi estos lazos. Me encantaron. Digo, no, son flores. Me encantan las niñas con batas y flores. Me gustan más las flores que los lazos. Miren qué bonita. Y este color no tengo casi nada para la cabeza porque no es blanco. Es como un amarillito. Está bello. Si se fijan, siempre compro tres porque Lauren está chiquita también. Me gusta que siempre macheen. Y yo no sé si esto como lo compré para mí o para Lauren, pero miren qué belleza por un dólar estas hebillas. Una estrella y un círculo. Y esto es como para... Y esto es como para hacerse una cola, creo. Déjenme ver. ¿Será para el pelo? ¿O para la mano? Estaba en la parte del pelo, entonces pienso que sea para el pelo. Déjenme ver cómo queda. Este billa. Como que sí me gustó la hebilla. Miren qué bonita. Obviamente tengo que peinarme mejor. De hecho, hoy ni me sequé el pelo. Me lavé la cabeza y tuve que ir a la cita, que era a las 10 de la mañana. Y para no haberme secado el pelo, me parece que está súper lacio con el tratamiento que me hice, obviamente. Pero sí, miren qué bonita queda puesta. Me gustó muchísimo. Déjenme ver la otra. Miren qué bonita. Como que la estrella me gusta más. Me encantó. Me gusta porque yo siempre tengo el pelo en la cara porque como es muy lacio y por el corte quizás. Me encantó. Wow. Me encantó. De hecho, para mí. Lo próximo que compré fue estos ganchitos. Me encantan porque si ven últimamente yo me hago como este peinadito aquí que queda como un globito. Por eso mismo, porque me cae mucho el pelo. No me gusta que me caiga mucho el pelo en la cara. Esto se lo pondré a las niñas. Pero sí, eso es para como aguantarme la liguita que me pongo para que quede como un moñito bien paradito. Los estaba buscando. Miren qué chiquitico. Me encantó. Que son bien pequeñitos como para esa partecita ahí. Y las niñas estaban llora y llora y llora. Entonces les tuve que comprar estos jugueticos. Como mía todavía está acá. Le faltan los colmillos. Le compré estos dos jugueticos. Y se entretuvieron cantidad. Por un dólar cada uno. Cuando se los di no lloraron más porque estaban llorando en la tienda. Y sí, ellas los estrenaron adentro de la tienda. Como hacen soniditos y todo eso. Sí, se entretuvieron bastante. Yo estaba buscando esto como loca por todos lados. Porque yo soy amante al café. Por lo menos en las mañanas. Miren esto. Qué belleza. Es un cristal bien fuerte. Miren esa taza. De hecho no es de café. Es de lo que quieras ponerle. Pero yo tomaré café en ella. Y miren esta. De hecho encontré esta primero. Pero cuando vi esta me enamoré. Porque esta es como más estilo country. Como campo. No sé cómo le digan. Pero me encantaron las dos. No tenía ninguna taza de café de cristal. Entonces sí, estaré tomando. Porque me gusta que se vea como el cambio del color del café. Más la leche. Más la espumita. Sí, me encantó. Y un dólar cada una. Esto puede salir súper caro. En Amazon estuve buscándolas. Porque les digo. O sea que quería unas tazas de estas. Y están súper caras. Y obviamente teniendo tazas no iba a gastar. Pero por un dólar. No es el material tan suavecito. Así es tan buena. Me encantó. Me encantaron mis tazas de café. Ya la había comprado de estas a las niñas. De estas. Pero se perdió la cuchara roja. Imagínense. Seguro la botó hasta en la basura. Y Lauren había partido la de ella rosada. Entonces le compré una nueva a Lauren. Y está a las gemelas. Un dólar cada una. Me parece súper bien de dólar. Y miren esta belleza. Miren esta belleza. Me encantó. Me encantó. Qué grande. Por un dólar. Si han visto en los videos. Y como en Instagram. Que le pongo historia. Hicimos el parqueo de cemento allá afuera. Y estamos como arreglándolo. Poco a poco. Porque mi esposo siempre trabaja. Y no puede ocuparse de eso. Y obviamente no lo voy a pagar. Porque cuesta súper caro. Que te lo hagan unas personas. Que se dedican a eso. Pero miren para la entrada. Lo que compré. Qué belleza. Por un dólar. Para sembrar unas plantitas. Con Lauren podemos hacer la actividad. No se me ha olvidado el video. Del jardín de hadas. Y las plantitas. Simplemente no he tenido tiempo. Y como no hemos arreglado. Eso allá afuera. Nosotros hacemos todo por paso. Por ejemplo. Echamos el cemento. Cuando tengamos tiempo. Ya pusimos un poco de tierra. Sembramos las plantas. Entonces sí. Todo paso a paso. Pero las compré para cuando vayamos a hacerla. Como el jardín. Adornar un poquito allá afuera. Me encantó. Un dólar cada uno. Quería mostrarles. Cambiando de tema. Lo que le dan a los niños. En el dentista. Miren. Le dan como esta bolsita. Con un cepillito. Ay miren. Mía Maddison. No se mordió ese cepillo. Creo que no va a servir para más nada. Pero bueno. Le dan un cepillo nuevo. Obviamente este lo mordió mía. Le dan su pastita. Que ya ya sacaron una. Miren. Obviamente le dieron una a cada una. Son tres. Le dieron una a cada bebé. Pero venían con él en el carro. Y lo acabaron. Le dan una pastita. Que es de niño. Esta pastita es de niño. So el cepillo. La pasta. Y por lo menos ese que yo fui. No sé si todos eran iguales. Les dan esto. Esto es como para sacarse la comida de los dientes. ¿Ven? Miren qué bonito. Trae tres. Lauren estuvo bien contenta cuando le regalaron esto. A un niño cuando le regalas algo se pone contento. Y cuando le dio esto la doctora se puso bien contenta. Así uno para cada uno. Y por último quería incluir aquí en este videíto unas cositas. De hecho tres cosas que compré en Shane. Miren. Me compré estas gafas. No me gustaron mucho. Me quedan como un poco grandes. Pero como en internet como que no vi bien como quedaba. No sé. Yo soy muy. Tengo la cara muy delgada para las gafas. Pero si estas están un poquito grandes. La verdad no me gustó mucho como me quedó. Miren qué bonitos vienen aquí. En su estuchito. Este. Este es el estuche de esa. Y viene con un pañito para limpiarla. Shane está mejorando. La verdad. Tiene que mejorar porque hay mucha competencia. Ahora estas sí me gustaron. Miren qué belleza de gafas. Me siguen quedando un poquito grandes. Porque yo tengo la cara un poco delgada. Pero por ejemplo cuando. Cuando me hago un moño así. Por ejemplo para el diario. Pero como que me queda mejor así con el cabello recogido. Me parece que me queda mejor con el cabello recogido. Sí están un poco grandes. Estas gafas obviamente son grandes. Este estilo no sé. Un poco extraño. Pero. No sé la verdad. Me veo un poco súper rara. Yo no soy de andar con estas gafas grandes. Lo último que compré en Shane. Ya tengo como dos videos yo que les muestro lo que compré en Shane. Pero miren esta camisa. Qué bonita. Esta blusa. Me encantó. Porque como saben. Y les he dicho millones de veces. Yo me quiero vestir parecida. La más parecida que pueda a las niñas. Entonces yo la había comprado esta. Las niñas en pad pad. Y no son iguales. Iguales obviamente. Pero miren. Me encantó. Porque es lo mismo. Es el mismo corazón. La misma. De hecho casi la misma tela. No es la misma tela. Esta tiene la tela mejor. Pad pad que Shane. Pero miren si voy a estar. Machando con las niñas. Y eso fue todo por el video de hoy. Un video corto. Pero igual me dijeron que se lo enseñaran. Y les digo que siempre se den su vuelta por el Dollar Tree. Por Walmart. Para que aprovechen como de rebaja. De cosas nuevas que sacan. Walmart está sacando cosas también buenas a veces. Y así despido el video de hoy. No olvides suscribirte. Y darle un like a este video si te gustó. Nos vemos en el próximo. Chao. Chao.